La fibra hemorragia argentina es una enfermedad que viene de muchos años y en esta zona es endémico, clásica y bueno, si bien acá lo que es en Ciudad de Marcos Juárez hemos tenido el último caso hace unos años, un par de años, ha habido en otros departamentos como un rebrote de muchos casos y es por eso que se estableció esta vacunación un poco más difundida, un poco más masiva y dirigida a toda la población mayor de 15 años, pero toda, no solo la gente que está en contacto o trabajos rurales, así que nosotros sí, como decían, desde el hospital y nosotros acá en nuestro espacio lo que nosotros, la operatividad que le vamos a dar nosotros, acá en el centro, en la asistencia ubicada en Alvear 1350, deben llamar para coordinar turnos al 456-172 y ahí bueno, un poco también para hacer rastreo de, porque si alguna vez fue vacunado y la persona no se acuerda, pues ahí nosotros hacemos rastreo y vemos en el rejito si fue vacunado o no le devolvemos la llamada citándolo el día puntual para vacunarse y demás ha empezado ya el 18 de junio, ya hay mucha gente anotada y bueno, es una vacuna que está en el calendario oficial en los chicos de 15 años que se lo va a vacunar en terreno, en los colegios, pero es más adelante, agosto o septiembre Sí, nos decían que lamentablemente hay que abrir los frascos que tienen 10 dosis y hay que hacer los números para no tirar después esta dosis, ¿no? Exactamente, exactamente, tenemos mucha gente anotada, así que bueno, lo vamos, cada 10 personas para abrir el frasco como decís y no desaprovechar ninguna dosis de esta vacuna tan importante y que bueno, cabe aclarar que antes era rural, pero el último caso que tuvimos acá es prácticamente, fue un caso urbano, persona que no tuvo mucho en contacto con zona rural y es por eso que bueno, hoy esta vez se trata de vacunar en forma masiva a toda la población Sí, además el roedor ya ha invadido nuestras comunidades, es importante que lo sepamos y es una única dosis y aparte la eficiencia de la vacuna está altamente comprobada Sí, 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 si bien tiene un poco más de 10 años, falta un poco más de tiempo para darle la vacuna para empezar a pensar mucho más adelante en una probable erradicación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!